como ustedes me pidieron vamos a reforzarles retroalimentarles lo que es la perspectiva interior primer paso deben hacer la planta aquí tenemos una cocina desde este punto hasta este punto tenemos un total de 3 metros con 75 marco 15 después marco 2 metros y lo que me queda restante de esta esquina a esta esquina tengo 4 metros 15 hacia adentro 15 hacia adentro para hacer el ancho del muro el mesón son 60 centímetros de aquí para acá 60 centímetros 60 centímetros la estufa la nevera de 60 por 60 el pequeño lavaplato el punto de vista la persona va a estar ubicada en esa posición debo hacer el corte traslado cada una de las medidas hacia acá ya es usted lo sabe por eso lo decimos el año pasado la altura total total son dos metros hasta este punto hay dos metros hasta ahí dos metros la ventana debe bajar 50 centímetros la ventana de las cocinas son de 50 centímetros y de aquí hacia acá nos queda un metro con 30 la altura del mesón esta altura es de un metro con 20 listo y aquí se hace el pequeño diseño de la mesa del mesón de la cocina listo para organizar una cocina integral y aquí ya tengo la perspectiva hecha sin embargo se las voy a repetir de nuevo listo ok bueno entonces comenzamos por este lado voy a trazar aquí primero una línea que vamos a llamarla la línea de tierra en dicha línea de tierra nosotros vamos a ubicar el ancho el ancho del corte que es lo que tenemos aquí en el corte el corte cuanto tiene por todos nos indica que tiene cuatro metros vamos a tomar la misma medida que está en la parte inferior a los cuatro metros trazo mi línea y de este lado cuatro metros listo la altura total esto es a escala 1.50 y esto es escala 1.25 si usted desea lo puede hacer 1.20 bueno entonces nos vamos a la escala 1.25 y la altura son dos metros y medio aquí están los dos metros y medio aquí donde me dan los dos metros y medio ubico yo mi regla trazo mi línea porque lo hago de este lado y no acá porque aquí está un poco dañada la la regla listo a la altura de un metro con ochenta y háganlo lo más posible centrado un metro con ochenta aquí tengo un metro con ochenta y punto de vista ese es mi punto de vista una vez tengo yo ese punto de vista del punto de vista hacia allá ahora debo trazar un total de seis metros y medio ¿por qué? porque como la altura son dos y medio de aquí hasta el punto de distancia son dos veces y media la distancia dos y medio y dos y medio son cinco la mitad de dos y medio uno punto veinticinco más cinco son seis metros con veinticinco ¿qué significa eso? que yo debo colocar de este punto hacia acá seis metros con veinticinco este es el punto de distancia yo lo hice acá abajo pero como estoy repitiéndole la imagen de este lado es sencillo para indicarles cómo hice esto lo estoy haciendo de este lado ok entonces ya tengo esto paso a seguir desde los vértices hasta el punto de fuga desde los vértices hasta el punto de fuga hasta el punto de fuga y hasta el punto de fuga la profundidad que yo tengo aquí me dice tres con setenta y cinco pero yo tengo que quitarle quince más quince serían tres con cuarenta ¿qué hago? marco aquí para acá tengo cuatro metros marco donde me dio los tres con cuarenta donde me da los tres con cuarenta yo debo enviar este punto que acabo de encontrar aquí debo enviarlo al punto de distancia yo puedo trazar toda la línea hasta allá pero si no nada más lo que necesito es este punto esta intersección aquí esa unión donde se corta entonces ahí donde se cortan esos dos puntos esas dos líneas ¿qué debo hacer? primero trazo una línea suave horizontal después trazo dos verticales y la última también debe ser horizontal y me debe coincidir si no te coincide chico está malo alguno de los pasos está malo bueno ya ya tengo eso no necesito esta lo único que no voy a borrar es el punto de fuga pero miren lo que estoy haciendo voy borrando borro de este lado listo la altura del mesón es uno con veinte y el ancho del mesón son sesenta centímetros que me indica eso a escala voy a cortar los sesenta centímetros aquí tengo sesenta y la altura es uno veinte aquí tengo uno veinte listo ahí donde tengo eso voy a hacer una línea como un rectángulo subo esto perdón ruedo este punto este punto y este punto que acabo de encontrar lo debo enviar al punto de fuga listo esta parte inferior también la debo enviar al punto de fuga hasta ahí vamos bien en la parte de atrás esta línea donde corta aquí debo trazar una línea horizontal hasta este punto acá debo salir una del punto de fuga al igual porque ahí va a quedar el mesón como hago para sacar la parte del mesón ustedes recuerdan que el mesón les dije aquí que son sesenta centímetros cierto entonces aquí tengo el total del fondo de la cocina que hago marco los sesenta centímetros vean donde están ahí esos sesenta centímetros que acabo de marcar los debo enviar al punto de distancia al enviarlo al punto de distancia corto aquí en la parte de abajo la línea que hago ahí donde corto fácil primero trazo mi línea 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 vertical aquí donde corto con la que viene acá abajo subo y vuelvo y hago énfasis en esta y ya me quedó el mesón de la cocina ahí listo entonces el mesón cuál es es este esta línea esta y vamos por la ventana la ventana les dije que a dos metros entonces que hago bajo 50 que han de mirar los 50 que han de mirar los 50 bajo otros 50 y está en la altura de la ventana esas dos líneas yo debo enviarlas al punto de fuga o punto de vista me corto ya la tengo aquí ya la tengo aquí aquí tenemos con que la ventana tiene dos metros que voy a hacer voy a marcar dos metros de este lado hacia el lado derecho y donde me den los dos metros debo enviarlo al punto de distancia me corto aquí miren donde corto esa parte donde corto yo lo debo trasladar a la parte inferior de la línea que teníamos proyectada aquí corto ahí donde corto ahí me indica que mi ventana es esto la ventana de la cocina al ya encontrar la ventana de la cocina borro las líneas que usé como guía para conseguirla y ya está la ventana ubicada en su puesto esto también lo voy a quitar de aquí listo como les dije en la clase pasada no les voy a poner la nevera ya yo aquí tengo la nevera pero no se lo voy a poner usted que me va a hacer me va a detallar que yo tengo una ventana aquí le puedo poner un marquito digamos que la ventana tiene dos hojitas ya son detalles ya son cosas suyas ya es cuestión suyas aquí vamos a trazar casi en dirección de la ventana una línea y acá otra línea usted esconde los dos puntos coge uno aquí coge otro al ojo no se ponga con eso porque no lo voy a usted va a enviar al punto de fuga pero nada más me va a hacer el cuadrito que significa que este cuadrito que usted está haciendo aquí es el lado plato de lógica viene el grifo con uno o dos dos cierre con uno o dos cierre bueno acá que vamos a hacer también lo escoge usted al ojo esta es la estufa la estufa debe ir al punto de fuga envío esto y envío esto esto que acabo de hacer aquí es la estufa usted aquí le pinta más o menos las hornillas digamos que aquí son los los encendedores de pronto acá tiene un cuadrito como un horno no sé ya aquí es decoración suya este espacio que me quedo aquí yo lo divido en dos lo mismo este y este que está acá aquí son los gabinetes esta parte aquí no te vayas a meter déjamelo quieto aquí que vas a hacer digamos que su tu cocina integral es así voy a hacer lo mismo lo puedo hacer al revés mía puedo hacer las líneas primero y después hacer los medio arcos con un cuarto de círculo puede hacer las líneas primero si usted desea o hacer lo contrario ya eso es decisión de usted si no te gustan así sino decorarlo de otra forma usted tiene toda la libertad para hacerlo aquí le pongo un botoncito aquí otro que abre de este lado uno aquí de este lado otro de pronto aquí tiene gavetas de aquí tiene una gavetica aquí tiene otra gavetica y una grande aquí una pequeña más dos gavetas ya eso es decisión de usted y ahí me lo decora como usted quiera acá arriba le puede hacer los gabinetes puede ponerle enchape y ya de ahí para allá que es simple y llanamente su toque personal ahora no me le va a decir por eso usted le puso lapicero y yo también le voy a poner lapicero o no yo estoy haciendo esto aquí para resaltarle para que usted lo observe bien para que usted le quede más bonito para que usted le quede más bonito bien chévere que pongan las pilas yo sé que tú lo haces bien sorpréndeme eso es todo eso es todo